Las categorías menores de Racing y Newbels enfrentándose en el predio Tita Matiuzzi por la quinta fecha de la zona A. Comenzamos con la séptima, donde Racing sumaba un triunfo, dos empates y una derrota, mientras que la lepra buscaba su primer triunfo en el campeonato. Newbels acumulaba dos empates y una caída y venía de perder frente a Boca. Defiende Rodrigo González, la toma Mauro Leiva, que va a sacar el zurdazo. El arquero Alex de Biase daba rebote, Jorge López lo aprovechaba y así abría el marcador para los de Avellaneda. Tercero en la cuenta personal de López que había marcado en el triunfo ante Banfield y en la derrota frente a Colón. Lleva a Emanuel Verón, ubica a Nicolás Palacio, que recibe González, evolución para Palacio. El centro se eleva, Agustín Burdese tapa a Nicopiedra y en el rebote Burdese se lo pierde de manera increíble. Atención a la siguiente, tiro libre, Leandro Ledesma en la ejecución impecable. Derechazo del número 4 para establecer el empate parcial. Segundo grito en el certamen para el defensor que le había anotado a Chicago en el 2-2 de la tercera fecha. Ledesma había sumado nueve tantos en 2010 con la octava leprosa. Fuero de su casa, esta categoría de Newbels sumaba tres partidos sin perder con tres triunfos. El centro es de la derecha, Palacio la deja pasar y el que define es Agustín Burdese. Y así marcaba el 2-1 y se tomaba revancha del que se había perdido un rato antes. Segundo festejo en el certamen para el punta que le había convertido también a Chicago. La academia era la que estaba obligada a salir a buscar la igualdad. Recibe Mauro Leiva para sacar el derechazo. Tapada del arquero de Biase, Maximiliano Polacki despeja a medias. La toma Ramiro de Lillo que intenta la definición y finalmente de Biase controlaba esa pelota. Rodrigo González con el tiro libre. Desvía piedra y travesaño. Ahora se salvaba el local. En el complemento vendrá el centro de Leandro Ledesma. Del otro lado va a controlar Rodrigo González que define de zurda para aumentar distancias en el marcador bautismo de gol en el certamen para González que venía de anotar un gol en el 2010 con la octava división. La visita seguía buscando a la salida de este lateral. El que la aguanta es Burdese que va a jugar al medio con Kevin Wolf. Toque de primera para darle ya forma de goleada a la victoria de Neubels. Estreno goleador en las redes de este campeonato para el enganche que había registrado 11 tantos en su cuenta personal durante 2010 con la octava de los rosarinos. Los rojinegros querían más. El que la toma es Juan Gabriel Acevedo. Engancha, ubica a Kevin Wolf. Buena acción individual del número 10 y su disparo que se va apenas ancho. La academia quería acercarse en el marcador. Gran pase para Gonzalo Amaya. Pisa el área, cruza el derechazo. Buena intervención del arquero de Biase. Cierre y goleada de Neubels sobre Racing en séptima división. 4 a 1 como visitante. En octava Racing buscaba mantener su invicto. Recordemos que venía de superar 3 a 1 a Colón en Santa Fe. Gonzalo Cardoso y la apertura para Alan Vargas. La devolución para Cardoso. Se desmarca. Remate. Y así pasaba al frente. La academia debuta en las redes de este torneo para el enganche que había acumulado dos goles en 2010 con la novena división. Pero llegaría la respuesta de la lepra con Fausto Acosta. Con Bruno Macari. Este lo va a encontrar a Mauricio Tevez. Que se escapa de su marca. Avanza. Coloca el remate. Y provoca esta excelente intervención del arquero Franco Monzón. Corner para la visita. Tremendo cabezazo de Ángel Di Giulio. Para lograr la igualdad transitoria. Segundo festejo en el certamen para el defensor. Que le había marcado a Nueva Chicago en la caída 3 a 1 de la tercera fecha. Saltamos al complemento. Otra acción con pelota parada. Tiro libre. Y otro cabezazo de Ángel Di Giulio que le daba el triunfo parcial a su equipo. Fórmula repetida y efectiva. Primer doblete en el torneo. Para el primer marcador central que así llegaba a los tres goles en su cuenta personal. La lepra venía de ganarle 2 a 0 a Boca la fecha pasada. Tiro libre de Nahuel Figueroa. Lionel Ferroni salva sobre la línea y Franco Pérez termina despejando el peligro. Sin embargo Racing no se rendía. Controla Alan Vargas. Le castiga con un tremendo zurdazo. El balón se metía por encima del arquero Leo Díaz. Estreno goleador en el campeonato para Vargas. Y así salvó a su equipo de la caída. Recordemos que los de Avellaneda sumaban tres victorias y un empate. Racing al menos no perdió. Fue 2 a 2 con Newell. En novena la academia sumaba tres victorias y una derrota. Venía de vencer 3 a 2 a Colón en la fecha pasada. Newell se invictó en el torneo con dos triunfos y un empate. Venía de derrotar 3 a 1 a Boca en la jornada anterior. Racing al ataque. Carlos Valenzuela que se perfila. Castiga con el preciso zurdazo. Palo y adentro. 1 a 0 para los blanquicelestes. Segundo tanto en el torneo para Valenzuela. Que le había convertido a los Andes en el triunfo de Racing. 4 a 2 de la primera fecha. Llegará ahora el rechazo desde el fondo de Cristian Méndez. Luis Fernando Jaramillo. Es el que se la lleva a toda velocidad. No lo pueden parar. Saca el remate. Y el arquero Kevin Hummeler la manda al tiro de esquina. Las indicaciones de Flavio Roca. El entrenador de Racing. Y con su imagen nos vamos al segundo tiempo. Donde había muchas emociones. Lateral de Brian Prado Abelino. Domina Jaramillo. Supera a Lionel Monzón. Y coloca el centro. Cabezazo de Brian Mancilla. Para aumentar distancias en el marcador. Segundo grito en la cuenta personal del punta. Que le había anotado a Colón. En el triunfo académico. De la fecha anterior. Pero a partir de ahí. Todo de Newells. Corner. Cabezazo de Maximiliano Galván. Y el descuento para la visita. Segundo tanto en el torneo para Galván. Que había anotado a Banfield. En el empate 1 a 1 de la primera fecha. Y más de los rosarinos. Joaquín Torres. Desborda. Centro bajo. Iván Bergania intenta despejar. Pero la mete en contra de su propio arco. Esta categoría de Newells registraba 6 partidos sin perder. Con 4 victorias. Y 2 empates. Luciano Leguizamón con el tiro libre. La peina Joaquín Torres. Y así marcaba el 3 a 2 para la lepra que lo daba vuelta. Estreno goleador en las redes de este campeonato para el enganche. Y gran victoria de Newells. 3 a 2 ante Racing en novena. A plena remontada. Felicitaciones para los chicos rosarinos.